Montevello es un municipio lleno de empresarios y de emprendimientos, pero no todos son de café. Ángela es una emprendedora de una marca que está llena de productos distintos, desde yogur, mermeladas. Ángela, cuéntenos acerca de sus distintos productos y de su marca. Bueno, buenas tardes. Nosotros venimos de Zabaletas, el corregimiento de acá de Montevello. Tenemos una finca allá y elaboramos los productos. Los productos son mermeladas. Nuestros productos son totalmente naturales. No tienen conservantes, no tienen colorantes. La mermelada es la fruta, el azúcar o la stevia. Los yogures, la leche, el probiótico y la fruta. También tenemos yogur griego con fruta. Tenemos patacones, tenemos empanaditas de maíz llenas de queso mozzarella. Tenemos buñuelos de plátano maduro, rellenos de queso. Tenemos el guanabanazo. O sea, todos los productos son naturales. Ángela, veo que usted ya tiene una marca muy consolidada que se llama Arquic. Sí. Cuéntenos un poquito sobre ese proceso de creación de la marca y de emprender. Bueno, la marca es básicamente, el emprendimiento es familiar. Arquín significa familia Arango Quintero. El Arquín es porque es Arango Quintero. Entonces, el emprendimiento surgió como a raíz de la pandemia. Como que en la finca, como que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que tener algo para poder subsistir. Entonces, comenzamos así como muy empíricamente. Ninguno hemos estudiado, sino empíricamente como las recetas de la mamá, pues. Sí. Ensayando, entonces un día les dije, bueno, yo aprendí a hacer un yogur y lo hice y todos mis hijos y los primos encantados. Y semanalmente nosotros, perdón, mensualmente a Medellín llevábamos unos mercados con el plátano, la yuca, la naranja, lo que producía la finca. Y le echábamos un litro de yogur a cada mercado. Entonces, la gente comenzó a decirnos, bueno, yo quiero, solamente cuando traen los mercados el yogur, yo quiero yogur, ¿me puede hacer? Sí, claro. Entonces, así fuimos comenzando y ya fuimos metiendo, agregando otros productos. Y pues hasta ahora, gracias a Dios, la gente nos ha apoyado mucho y ese es el deseo de poder conseguir el INVIMA para poder ir progresando más. Ángela, cuéntenos acerca de qué ha sido lo más difícil en este proceso de emprender. Lo más difícil es de pronto las ventas, por lo que no tenemos el INVIMA. O sea, la gente quiere los productos y muchos supermercados, nosotros queremos sus productos, pero como no tenemos el registro INVIMA, pues se nos dificulta mucho por eso. ¿Cuál ha sido su mayor aprendizaje en todo este proceso? Bueno, ha sido muy bonito porque ha sido una unión para la familia. Como familia, el poder estar todos trabajando en ese proyecto, ha sido muy bonito eso. Hemos recuperado como mucho el estar porque nuestros hijos mayores ya cada uno estaban en sus trabajos, en otras cosas. Y ahora a raíz del emprendimiento, pues estamos como muy junticos y ya como abandonar más la ciudad y estar nuevamente en el campo. ¿Qué le aconseja a una persona que quiera seguir sus pasos, que quiera sacar una marca, que quiera comercializar sus productos? Bueno, que no, no es fácil. Comenzar no es fácil, es difícil, pero ante todo, primeramente muy agradecidos con Dios y después con la gente porque muchísima gente nos ha apoyado. Y entonces, pues el mensaje es perseverar, no desmayar. Cuéntanos cómo siguen redes sociales, que por aquí veo una tarjetica. Sí, estamos en Instagram, estamos en Instagram y no con los números telefónicos y cada que vamos hacia las ferias, a los mercados repartimos las tarjeticas. Y de hecho, pues nosotros a Medellín vamos semanalmente, nos hacen los pedidos y vamos y los llevamos y repartimos a domicilio. Bueno, Ángela, muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Hay que probar todos estos productos de Montebello.